¿Y Feth, cariño? ¿Qué pasa, hija? Papá. Mi papá descubrió que Yemil trabajaba en esta casa como chofer. Y fue a la policía para contarles todo. ¿Lo hizo? ¿Les contó? Una vez ahí se arrepintió. Desearía que les hubiera dicho, tía. Que les hubiera dicho para terminar con todo esto. Mi papá me dijo cosas horribles. Ay, querida. Ay, mi niña. Sabes que a pesar de todo, él tiene razón. ¿Puedo decirte lo que tu padre está pensando ahora mismo? Él cree que tú y Yemil están engañando al señor Ali Ixan. Piensa que están saliendo otra vez. Piensa que todavía tienen una relación. ¿Cómo podría hacerle eso a Ali Ixan? ¿Cómo mi papá puede pensar algo así? ¿Qué más iba a pensar? Pero tú sabes todo, tía. Yo no contraté a Yemil como chofer para esta casa. No lo hiciste. Lo sé. Por supuesto que no. Pero dejaste que se quedara. Para vengarte. Pero no te das cuenta de que ya lo hiciste. Te casaste con la mejor persona en el mundo. Él te abrió su corazón. Y su casa. Y él solo espera que seas honesta con él, hija. ¿Qué clase de venganza estás buscando, querida? ¿Qué es lo que quieres, ah? Tienes que ser honesta. Como siempre lo has sido. ¿Acaso no es esa la venganza más grande? Cariño. Muchas gracias. Siempre voy a estar ahí para ayudarte, Neil. Pero no me vas a amar, ¿cierto? No le hago bien a las personas que amo. Siempre arruino todo. Por favor, no insistas, Neil. Y Feth puede vernos. Por favor, no lo hagas, Neil. Otra vez, Y Feth. Digo que alguien puede vernos. Ya entiendo lo que tengo que hacer. ¿Y Feth? ¿Y Feth? Si tienes tiempo, podemos hablar un momento. Claro. ¿Qué pasa entre tú y Yemil? ¿De qué estás hablando, Neil? Solo quiero entenderlo. ¿Por qué estás en contra de que esté con Yemil? ¿Por qué lo odias tanto? Neil, yo no odio a nadie. No digas eso. Simplemente no apruebo lo que pasa entre tú y él. Lo que yo percibo aquí es que algo pasó entre tú y él en el pasado. Yemil rompió contigo y todavía no puedes superarlo. ¿Es eso o una historia similar? Creo que no estás entendiendo. Yemil está casado. Eso no importa. Puede divorciarse. No sería el fin del mundo, ¿no? Tienes que dejarnos a Yemil y a mí tranquilos. Lo lamento. Pero si sigues tu relación con Yemil, tendré que contarle todo a Lixan. Yo no quiero esconderle nada a mi esposo. Haz lo que quieras, Ifet. No puedes separarme de Yemil. Sí, pero no lo pusieron en el registro. La policía solo me hizo preguntas. Has tenido muy mala suerte desde que trabajas aquí. Todo está bien, señor Osman. Yemil, ¿tú estás casado? Sí, ¿por qué me lo preguntas? Por nada. Solo quería confirmarlo, es todo. Pero, Eminé, ¿por qué quieres confirmar algo así? ¿Yemil? Puedes venir, necesito hablar contigo. ¿Qué acaba de pasar, Yemil? Ya veremos, señor Osman. Quiero que te vayas de esta casa. No viniste conmigo a mi casa, Ifet. Me rechazaste muchas veces. Dijiste que ya no me amabas. Al principio no lo creí. Pero ya se acabó. Aprendí mi lección. No tienes que tenerme miedo. Estás jugando de nuevo, ¿cierto? Pero ya estoy cansada de esto, Yemil. Así que, por favor, termina con tus juegos. No estoy jugando a nada. Por favor, créeme. Siempre me mientes mirándome a los ojos. Y dices que no estás jugando. ¿Qué hay de Nil? Dime, ¿qué pasa con ella? Yo solo la estoy ayudando. Ella no está bien. ¿Tú? ¿Estás ayudando a Nil? ¿De verdad crees que necesita tu ayuda? Primero ayúdate a ti mismo, Yemil. Hablaré con Ali y Ixan esta noche. Te vas a ir de esta casa. Y si eres inteligente, no volverás nunca más por aquí. Dilek, de verdad nunca pensé que esto sería tan difícil. Le hice muchas preguntas al señor Ali y Ixan. Tantas que pensé que se arrepentiría de contratarme. Te acostumbrarás con el tiempo y serás una de las mejores. Eres empleadas de esta empresa. No te preocupes. En serio, espero no decepcionarte. Me alegra mucho que hayas comenzado a trabajar con nosotros. Ali y Ixan ha pasado por momentos muy duros últimamente. ¿Sabes lo que Emre le hizo? Trata de mantenerse firme, pero está herido profundamente. Emre era su mejor amigo y, bueno... Él ni siquiera comparte esto con su esposa. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. Bueno, los primeros meses son buenos y lindos, pero luego, ¿qué? Ali y Ixan e Ifet no tienen absolutamente nada en común. El vocabulario de Ixet es muy pobre. Pero se ven muy felices. Sí, felices. Sí, lo son por ahora, pero... Sé que Ali y Ixan terminará aburriéndose con el tiempo. ¿Y qué pueden compartir? Ella le contará cómo cocina berenjenas o... le hablará de su pequeña vida sin importancia en Balat. Ali y Ixan muy pronto se aburrirá de ella. Haré todo lo que pueda para apoyar al señor Ali y Ixan. Me alegra tanto que Ali y Ixan tenga una colaboradora como tú. De verdad. Estoy feliz de que trabajes con nosotros. Yo también lo estoy. Espero poder ser de ayuda. Por supuesto que lo serás. Ali y Ixan y tú se llevarán muy bien, no tengo ninguna duda. Hija, ¿dónde estuviste todo el día? Estaba preocupada. Te llamé como loca y no contestaste. No te preocupes, mamá. Estoy muy bien. No, no, no. No me importa. No te preocupes, mamá. ¿Qué pasa? Hija, ¿qué estás haciendo? Hija, ¿qué estás haciendo? Hija, ¿qué estás haciendo? Cariño, ¿estás bien, hija? Nunca me había sentido mejor, papá. Betul, ¿acaso esa no es la ropa de Yemil? Exactamente, suegra. ¿Qué vas a hacer con ellas? Las quemaré. Betul, querida, ¿te volviste loca? Así es. Papá, no. Quiero que todo arda hasta que se convierta en cenizas. Betul, pero... Betul, ¿qué le vas a decir a Yemil de esto? Le diré que no lo quiero a él, ni a su madre en esta casa. Que los dos pueden largarse de mi vida. Betul, entra en razón, Betul. ¿Qué estás haciendo? Betul, Betul, ¿pero qué haces? Betul, Betul, entra en razón, querida. Betul, por favor, piénsalo. Tome, no se vaya a enfermar. Escucha, si Yemil se entera de lo que hiciste, echará esta casa abajo. No me importa. ¿Qué pasa, mamá? Yemil, Betul me echó de la casa. ¿Me echó? ¿Qué estás diciendo, mamá? Hijo, rápido, ven. Me estoy congelando. Apúrate. Hola, Emine. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien, como siempre. ¿Qué hay de ti? Te ves un poco triste. Necesito hablar contigo, cariño. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? ¿Podemos hablar arriba? Claro. Vamos. Vamos. ¿Y qué es lo que le molesta a mi querida esposa? Dime. Alixan. Neil está saliendo con alguien. Amor, eso es normal. Qué buena noticia. Neil ya es una adulta, tiene 23 años. Es natural que ella tenga un novio, ¿no lo crees? ¿Por qué te molesta una cosa así? Porque... Porque Neil está saliendo con Yemil. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Estás segura? Lo estoy. Es imposible. Yfet, te lo preguntaré una vez más. ¿Estás segura? Alixan, yo nunca te diría algo así si no fuera verdad. Esto no puede estar pasando. No puedo confiar en nadie en esta maldita vida. Alixan. ¿Nil? ¿Qué pasa, papá? ¿Estás saliendo con Yemil, el chofer? Así que tu querida esposa finalmente me delató. Sí, lo estoy. Y amo mucho a Yemil. Neil, perdiste la cabeza. ¡Yemil está casado! Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? ¿Qué estás tratando de hacer? Dime. No estoy tratando de hacer nada. Yemil se va a divorciar. ¿Estás escuchando tus propias palabras? ¡Yemil es nuestro chofer! Yfet solía ser nuestra sirvienta. Estas cosas no representan un problema en esta casa, papá. ¡Nil! Por cierto, ¿por qué no le preguntas cuál es el problema que tiene con Yemil? ¿Qué intentas decir, ah? ¿Qué quieres decir? Escucha, Neil. Esto no terminará bien. ¿Y qué? ¿Vas a golpearme? Alixan. Ali. ¿Nil? ¿Qué está pasando? Ustedes no se metan. ¿Cómo puedes cuestionarme así? Hiciste a la sirvienta mi madrastra, así que dime, ¿con qué moral vienes a cuestionarme así ahora? No te cremas. ¡Alexan, no lo hagas! Por favor. Insolente. Cariño, 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 está bien. Alixan, cálmate, por favor. ¿Hace cuánto tiempo que sabes de esto? Hace un tiempo. ¿Y por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Pensé en que se terminaría. Traté de convencer a Neil. No quería que te preocuparas. Sabía que si te lo decía pasaría esto. Pero, ¿cómo pudiste tomar una decisión así sobre un asunto tan importante acerca de mi hija? Perdóname. Dime, si no puedo confiar en ti, ¿por qué somos marido y mujer, ah? En todo el tiempo que llevamos juntos, nunca te he escondido nada, Ifet. Tienes razón. No es suficiente que digas que tienes razón. Dañaste mi confianza en ti. ¿Estabas al tanto de esto? Por supuesto que no lo sabía. Yo tampoco. Alexa, no te enojes. Desde que regresó de Londres no he hecho amigos. Es un capricho pasajero. No hagas un escándalo, por favor. Mamá, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Solo tengo un poco de frío, hijo. ¿Tienes las manos congeladas? ¿Qué pasó, mamá? Betul quemó toda tu ropa y terminó echándome de la casa. Me echó a la calle. ¡Abre la puerta, Betul! ¡Abre la puerta! ¡Salej! ¡Abra la puerta, dije! ¡Le voy a dar su merecido a ese imbécil! Papá, no. Por favor, no le prestes atención. Puede ser peligroso. Gritará y se irá. Gemil, es suficiente, hijo. Por favor. No quiero pasar vergüenza. Vámonos. No te metas, mamá. Ellos tienen que darnos explicaciones. ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? ¡Salih, ábreme la puerta! ¡Betul! Hijo, por favor. ¡Salih, te dije que me abrieras la puerta! Hijo, basta. Estamos haciendo un escándalo. Nosotros no lo comenzamos, mamá. Nimit. ¡Vete! ¡Salih! ¡No la cara! Te juro que pagarán todo esto. ¿Qué crees que estás haciendo? No te quiero ni a ti ni a tu madre en esta casa. Hoy presenté una petición de divorcio. Muchas gracias, Betul. Me evitaste muchos problemas. Ahora que echaste a mi madre, haré que todos ustedes se arrepientan. Si no te vas ahora mismo, Gemil, voy a gritar tan fuerte que todos van a escuchar el asqueroso violador que eres. Así podrán castigarte por eso. No puede haber un peor castigo que dormir en la misma cama que tú, Betul. ¿Cómo ves, bajé todas mis culpas con creces? Vámonos, mamá. Vámonos, hace mucho frío. ¿Qué haces, querida? Me voy de esta casa. Neil, no seas ridícula. No hagas cosas apresuradas. Ya no puedo quedarme más en esta casa. Iré a vivir al estudio. Él tiene razón. Un chofer no es para una chica como tú. Por favor, tía. ¿Tú también? No defiendas a mi papá. Tú misma lo dijiste. Él se convirtió en un hombre diferente después de casarse con Ifet. Así que, ¿dejarás que Ifet controle todo? ¿Incluido a tu padre? ¿Estás feliz? Conseguiste tu objetivo. Se hizo realidad. Te interpusiste entre nosotros. Bueno, ahora la mansión es tuya. Te lo dejo todo. Mi objetivo no era que tú te fueras de aquí, Neil. Yo quería que Yemil se largara de esta casa. Todo lo que hice fue por ti. Ve a contarle cuentos a mi papá. A mí no me engañas. Ifet, voy a hacer que pagues por todo lo que le has hecho a esta familia. No te preocupes. Aún es muy joven. Actúa así porque no tiene experiencia. En algunos días se dará cuenta de su error y volverá. Tranquila, mamá. Ven conmigo. Toma asiento. Déjame cubrirte con esta manta para el frío. ¿Qué pasó en esa casa, hijo? Siempre supe que iba a ser así. Por eso arrende esto para nosotros. ¿Sigues con frío, mamá? No, no. Si tienes hambre, puedo prepararte algo, mamá. No, no, hijo. No hace falta. Ahora que nos deshicimos de esa gente, ya estoy bien. Bueno. Entonces ahora nos quedaremos juntos como madre, hijo. Toma, ponte esto también. Gracias. No es nada. Que te quedes conmigo. Es suficiente, hijo. Escucha. Mamá, nunca voy a dejarte sola ni aunque el mundo se esté acabando. Mamá, nunca voy a dejarte sola oh. Música Música Mamá Ay, siento el cuerpo rígido, hijo Cuidado Hoy mismo voy a comprar una cama, mamá, no te preocupes Ay, hijo, acá no hay nada, ni un refrigerador, ni lavadora No te preocupes, tu hijo trabaja, él comprará lo que falte ¿Es fácil para ti comprar todo eso? Por lo que veo ya te sientes mejor, ya empezaste a quejarte por todo, ¿no? Bromista Mi bella madre Hola, Nil ¿Y Emil? He estado tratando de ubicarte desde anoche, pero no pude Pasó algo terrible ¿Qué pasó, Nil? ¿Qué puede ser peor que esto? Mi papá Sabe lo que hay entre nosotros No vayas a esa casa Está muy enojado De todas formas, yo ya me fui de ahí Mantente lejos de su vista ¿Por qué va a golpearme? Yemil, no seas sarcástico No estoy siendo sarcástico, Nil No le tengo miedo a tu padre No pierdas tu tiempo advirtiéndome Yemil Está muy enojado contigo Mantente lejos, por favor Iré a hablar con él Tú tranquila ¿Vendrás a desayunar conmigo? No Yo Quería disculparme una vez más Por haberte escondido el asunto entre Nil y Yemil Todos a quienes amo Y todos en quienes confío me esconden algo Y no puedo entenderlo ¿Acaso es error mío amar y confiar en la gente tan fácilmente? Esto es lo que recibo a cambio de mi honestidad Ali Ixan Tienes razón en lo que dices Digo Sé que actué realmente mal Y desde el fondo de mi corazón te pido disculpas Pero dime ¿Qué hago para que me perdones? Ifet, quizás no te conozco lo suficiente Puede que me sigas escondiendo algunas cosas No puedo estar seguro de nada De nada De nada, Ifet ¿Qué hago para que me pedo? Vamos a verondo ya ¿Qué hago para que me ponen? ¿Qué hago para que me adonde lo he acoged Hugh? ¿Qué hago para que me tenerte? No puedo Noel ¿Alixan no viene? No quiere venir. Ha sido decepcionado por todos los que confiaba. La confianza es lo primero que él entrega a la gente, pero siempre lo apuñalan por la espalda. ¡Qué desgracia! No se puede confiar en nadie. Mientras confiábamos en ese hombre por haber salvado a nuestro hermano, así estas cosas a escondidas. No lo puedo creer. Quisiera que hubieras hablado mucho antes, Ifet. Si Alixan se hubiera enterado de ese asunto, podría haberlo evitado. Disculpen, con permiso. ¿Lo ves? No tuve que hacer nada. Ella está acabando su propia tumba. Alixan probablemente no la perdonará. Ya sea que he listo. No la perdonará. ¿No? No. No No. 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 Papá, estoy lista. Muchas gracias, papá. Guárdalo bien. Si no le hubiera prometido a Lixan, no dejaría que fueras a esa escuela. Pero, en fin, espero que seas buen estudiante. No hagas que me arrepienta de mi decisión y te saque de ahí. Sí, entendí, papá. Te recogeré después de clases. No lo olvides. De la casa a la escuela y viceversa. ¿Escuchaste? Por supuesto, papá. Vamos. ¿Ali no vendrá con nosotros? Si lo hará, vendrá. ¿No te da vergüenza venir a esta casa? El señor Lixan me llamó. Él tiene cosas que hablar conmigo. Creo que no deberíamos dejarlos solos. Mejor nos vamos. Lixan se encargará de esto. Pase. Hay algo que llama mi atención estos días. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que cometo un error al confiar en la gente? ¿Eh? No debía haber confiado en ti, ¿no es verdad? Sé que lo que hice estuvo mal, señor Lixan. ¿Entonces por qué lo hiciste, ah? ¿Lo hiciste por diversión? ¿Por dinero? Dime. No fue nada de eso. ¿Acaso no estás casado, Yemil? Me divorciaré. Te divorciarás. Yo... Siempre te traté como a un amigo. Te traté con respeto. ¿Cómo pudiste hacer esto a mis espaldas? ¿Cómo pudiste? No entiendo cómo tienes cara para estar aquí frente a mí después de lo que hiciste. ¡Eres un sinvergüenza! No entiendo para algún amigo! ¡Vamos a pingüenza! ¡No entiendo! ¡Sí!